Estamos viendo cómo se quiere imponer a la fuerza una candidatura atentando en contra de los derechos de la población, en contra de los derechos a la circulación, en contra de un derecho de que la ciudadanía quiere trabajar y quiere resolver el tema económico por el que está atravesando. Y aquí vaya un pedido al Gobierno Nacional, aplique lo que corresponde. Ayer hemos visto claramente que están desestabilizando al Gobierno Nacional y ya se está hablando de que el presidente debe de renunciar y que el compañero Hadrónico debe de asumir la presidencia del país en un claro intento de golpe, como se ha repetido, se está repitiendo lo del 2019. Yo creo que hoy hay que resolver los problemas de la gente, pues la gente necesita que se resuelvan los problemas económicos, los temas sociales, los temas políticos. Y yo creo que aquí el Gobierno Nacional debe de aplicar lo que corresponde en base a la Constitución. Y bueno, pues resolver de una buena vez los problemas que están ocurriendo. O sea que la marcha que está promoviendo Eno Morales es un golpe de Estado al Gobierno. Por supuesto, pues, dice, salvemos Bolivia. No sé de qué vamos a salvarle a Bolivia. Tenemos un Gobierno legalmente constituido. Ayer hemos visto enfrentamientos. Los de hoy seguro va a haber. Y ojalá esto no termine, pues, en una edición de nuevo de lo que ha ocurrido el 2019. ¿Por qué no compartimos la acortación de mandato? Yo creo que hemos elegido un Gobierno constitucional, pues, que termine su mandato. Y el Gobierno Nacional también se ponga la mano al pecho y haga los reajustes necesarios para sacar al país de la crisis en la que nos encontramos, en el tema de falta de diésel, falta de dólares y una serie de problemas que se están generando, posiblemente, por la situación que se está viendo día a día. Aquí estamos queriendo someter a la población por una candidatura. Yo creo que eso no lo compartimos. Si el compañero Evo Morales, la población lo tiene que volver a elegir, será la población la que va a decidir, pues, no es a base de imposición, a base de presión, sacrificando al pueblo, que vamos a lograr una candidatura otra vez de nuevo.